American Power, bienvenidos a Casi a las 12, ¿cómo están? Bien, nos sentimos bien, gracias a Dios, primeramente. Con un flow and bass. Sí, así mismo. ¿Qué tiempo tienen como grupo, muchachos? Tenemos como grupo, tenemos un tiempo de 3 años, primero iniciamos bailando yes, entonces hicimos un grupo de carnaval, ahora nos metimos para la música, ponemos en tromero. Muy bien, buena música, ¿componen los muchachos? Sí, claro, perfecto, perfecto, entonces vamos a dar a la gente una probadita de ¿qué tiene a Dominican Power que ofrecer al género urbano específicamente, ¿verdad? La flor no se equivoca, el escenario de Casi a las de sus extremas es recibir talentos jóvenes, talentos que merecen ser apoyados a los Dominican Power. Gracias. Chamaquitos de luna 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 Chamaquitos de luna 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 Si tú le das a luz, del otro seʻa fazla, Italy, Italy. Si tú le das a luz, del otro seʻa fazla, Extremadura, Italy. Sed Maquitos bien duro, 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 duro. Loguietos bien duro. 조� Maquitos bien duro. aison. Ese Maquitos tiene los brillos que cambian a las mujeres. Como los pantalonsToysos que cambian las mujeres. Como los pantalons Toysos que cambian a las mujeres. como los papas dios, los papas dios pela de rillo,ől de rillo, pela de rillo yo nunca me quille con el cuate los bolsillos Viky05 yo nunca me quito con el puerto en los bolsillos el chamaquito de luna luna estirando el flot dale mas detalles el chamaquito de luna luna estirando el flot dale mas detalles el chamaquito se la roba se le enamora para el flot las 24 horas uno no estirando notas uno no estirando notas el chamaquito es un duro como quiera y lo hace donde quiera y con cualquiera el chamaquito es un duro como quiera el chamaquito es un duro como quiera y lo hace donde quiera y con cualquiera K.O.S. 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 ¡Suscríbete al canal! Bien, para negro. Ay, me gusta usted. El tanto es grabado. ¿Tienes miedo todo? Por aquí, por aquí. Ya.